Una cumbia con huepa Fafandoche Una cumbia con chiquichá Lo nuevo de DJ Sayayin Vamos a verla Ahora Soy Va la gente de este coño Fafandoche Venga Fafafandoche No nos dejes en olvido Estamos contigo Reyes y reinas del éxito Manny Récord La famosa Estrellita Lupita Reyes Llanita Lauro Chupira Charmín Juan Pitoco Ernesto Lauro Cielo Gris Manto Récord Chacanosa Chau Venga ¿Cómo dice? Ahora Porque estamos la organización más luzcada Todos los villanos y villanas Para Flaquito Villano Es parte Niño triste Ese canito se escribe en un vida Jampos Buñequita Viejito Fraquera y canifas Y beta récord Fafandoche Venga Fafandoche Esta noche miranda buena vista Vamos a ver a ver ¿Qué? Venga la paz Rabón Carnadito Sobenta y otro Ahora es la voz Sardinha Trabienzo Cachecan Bayazo Borreco Hoy en el barrio Esta noche ganan el Forever Vamos a ver Ahí está para Lorena Ay mamá chica Fafafantoche Cumbia Sale De Guerrero somos Una organización Ganamos Padrino de la cumbia Ya nos representamos Publicidad de Junior Jimmy Regan Este es Soa Yari Balboví Hernández Es el Alopairi La famosa Yusi La famosa Blaquina Ahora contigo Fafafafantoche La bandera Metricolores Soñitos Pantoche Llegaron tu piel En seguidores Todos los malditos Vampiros Dieciocho Siempre con el quinto de guerra Todos mis cegados Raza 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 Loca Loca El Chappie Parandoqui Dejo Chobi Drácula Huervo Pantoche Pantoche Cumbia Vengan los malditos villanos Cucu Cumbia El Pepe Este huesito Van Villano Vento Rejo Todos esos pantalos Pantoche Venga el saludo especial Van los chabajos Zodilleros Mi compadre Betito Romero Daniel Aranda El famoso Puche Ese mejor La gente del Santa Lista La Bella Pantochero de corazón De mes que salimos A escateada llegamos Todos los chupines Ya nos recordamos Pato, Greña Pipo, Grigua Bobby, Terry Ese coreano Opis Indomables del sabor Publicidad de Yanixa Luz Leiva Elisandra Aris y Deme Yallita Cerecita Siempre con su padrino Matos locos Fantoche Bueno vamos hasta aquí De las cumbias con huepa Estamos empezando amigos Bienvenidos Queremos decirles jóvenes Que hoy vamos a mandar Todos los saludos Nada más vamos a pedir El saludo